Eh... Hola Eh... Antes de comenzar con el gameplay de hoy Hay una cosa que quiero mostrarle De la primera parte de Paranormal Syndrome Eh... Básicamente es esto Claro, faltaba una habitación Por... Ver Nosotros... Nos faltaba una habitación por ver Que era la habitación Que teníamos acá Esta de acá, esta habitación hija de puta Ya, os recuerden Que yo pasé esta parte y... Me fui a la mierda Después fuimos al capítulo 2 y ahí nos quedamos Bueno, realmente se puede abrir Como se puede abrir, hay que hacer lo siguiente Hay que volver a la parte Del computador, la habitación donde está el computador Y hay que ver la silla Hay algo aquí Encontraste llave del baño Ok Esa habitación que estaba cerrada era el baño Así que vamos a verla Ok Llave del baño Bien Se abrió La abrimos Hay una lavadora Nada de interés aquí Me cago en la puta madre En serio Esa habitación me faltó volver Ver un cadáver Intertenido, ¿no? Oh, oh Ay, 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 na, na Oh ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un puto cadáver, niña Eso es Ok Ahí está el hermano de Yuka, ¿no? Yuka se llama Sí Ahora Tengo más la duda Porque qué pasó con la hermana pequeña Porque encontramos a toda la familia Menos a la hermana pequeña Y abrimos todas las habitaciones El cuerpo es Yo realmente no Quiero tocarlo Ok Por lo que veo El cuerpo cada vez está Es muy mal estado El agua parece estar saliendo Ok Ah, no pasa nada ¡Mierda! Hijo de puta Ok, ok No me asustó tanto Mierda, me mató Me mató No No Ah, ok No me mató Ok Voy a volver Ah, ¿puedo volver? Hay una lavadora Nada de interés aquí Yo realmente no Quiero tocarlo Ah Qué terrible olor Quiero salir de aquí rápido El agua parece estar saliendo Ah, dice lo mismo ¡Mierda! Oh ¿Qué? Ya, parece que no murió muy feliz El hermano de Yuka Muy bien Esa era la habitación Que le quería mostrar Ahora, sin más Comencemos el gameplay En 3 2 1 Esto es La parte 4 De Paranormal Syndrome Ujú Ujú Ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy con un casco espartano? Bien Bien cabrón, ¿no? Con los colores un poco diferentes Al casco normal Pero Porque Señoras y señores Ya somos Paranpam Vamos 300 suscriptores Es más Somos más de 300 Suscriptores Muchas gracias Muchas gracias en verdad A todos A todos los Los que se han suscrito antes Los que se están suscribiendo ahora Muchas En serio Muchas Muchas gracias Siempre cuando llego Al momento de decir Las gracias por La cantidad de suscriptores Nunca sé qué decir al final Siempre planeo Qué voy a decir Pero nunca sé Qué decir Realmente Lo único que podría decirles En este momento Lo que me sale de mi De mi corazón Y de mi De mi boca Es En verdad Muchas gracias Comencé Este canal hace un año ya Sí Ya cumplimos un año Desde que activamente Estoy en YouTube Y Es una Ha sido una experiencia Bastante agradable para mí Hemos tenido Mi alto He tenido altos y bajos Sé que he tenido que subir Los vídeos un poco tarde Por el Por el trabajo Y la universidad Pero Lo que yo estoy haciendo ahora Lo hago con mucho cariño Lo hago con La mejor intención posible Para que Las personas que A veces llegan estresadas Del colegio Llegan estresadas Del trabajo De la universidad Puedan estar un rato Tranquilas Viendo un vídeo Riendose un poco De las locuras Que a veces hago Y Para mí Eso Me motiva mucho A seguir Ver como a la gente Le gustan los vídeos Comparte los vídeos Le da me gusta A los vídeos Que Me manden comentarios De Que lo estoy haciendo bien Que Le gusta lo que estoy haciendo Realmente muchas gracias Me quiero Voy a sacar un poco el casco Porque Creo que esto Si bien el casco Está putamente cabrón Creo que No va ahora Con el ambiente de emoción Que tengo en este momento En verdad Comencé esto pensando Bueno Quería hacer Como unas guías Para que la gente Se quedaba pegada En algunas partes del juego Pudiera Terminarlo Tranquilamente Al final También lo termina Haciendo Para que la gente Que llegara Un poco cansada Un poco triste De las cosas Que hacía Un poco estresada Pudiera relajarse Y Poder pasar un buen momento Si he logrado Yo siempre Lo he dicho Si logré Aunque sea una persona Que estaba muy estresada Muy bastante estresada Sacarle una sonrisa Con el video que hice Habré cumplido El objetivo del canal Que es darle una sonrisa A la gente Que se sientan bien Y Realmente lo agradezco En verdad Somos 300 señores Si Más de 300 somos Una cantidad Para mi Enorme Nunca pensé Que iba a llegar a eso Nunca pensé Siempre pensé Que iba a llegar A lo más A los 10 suscriptores Siempre lo pensaba Y se lo decía A mis amigos Y yo me decía No, no Vas a llegar a más Y yo le decía No, no creo que llega a más Pero Creo que me equivoqué Realmente muchas gracias Voy a seguir subiendo videos Como siempre lo he hecho Un poquito tarde Por el hecho Que tengo cosas que hacer Pero Lo voy a seguir haciendo Porque para mi Lo que hago Me encanta Me encanta hacer eso Me ha servido mucho Hacer videos En mi vida personal A desarrollarme mejor Porque Comunicarme con ustedes En base a esta cámara En mi computador Me sirve mucho también Para comunicarme Con otras personas afuera Porque Trata de hacer lo mismo Como lo hago En los videos Así que Muchas gracias En verdad Ya creo que no Terminamos lo sentimental Ahora si comencemos El gameplay ¿En qué nos habíamos quedado? Déjeme ponerme los audífonos Voy a dejar el casco acá un rato Porque No voy a poder ponerme los audífonos Con el casco Muy bien Ahora si Ahora si Muy bien ¿En qué nos habíamos quedado? Mujan, muajan, muajan Nos quedamos en que Va a venir Himura Junto con Kirisaki Creo que se llamaba Como esa persona Que sabe mucho De lo paranormal Descubrimos que el monstruo Se llama Kune 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 Si el monstruo Esa como niebla Que camina así Y Ya no sé Qué mierda vas a hacer Ah Y la señora Algo tiene la señora Que parece que es mala Yo todavía pienso Pienso que la señora Tal vez es el Kune Kune O tal vez es la hija Del Kune Kune O la mamá Del Kune Kune O la tía gemela Hermana perdida Del Kune Kune Ya Vamos a recitar bien Esta parte Porque había algo De la instalación eléctrica Claro Hay un funtón Que te ha quedado puesto El televisión está roto La electricidad Ok Ya creo que lo hice Todo acá Mmm Sí Ahora me pregunto ¿Qué le pasó al viejito Que se volvió loco? Tengo Tengo que hacer algo Ya Espero que esta vez Voy a guardar el activo 4 Esta vez Por fin se edite bien El video Porque He tenido Mierda Iba a decir Que he tenido Bastante problema En editar el video Pero Espero que esta vez Se edite bien No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos Con lo cabrón Después de De todo? Ok Vamos a ver Vamos a ver las noticias Oh Uh Hace tiempo Que no había eso En serio Hace mucho tiempo Que no había Eso de colores Mierda Eso no fue Eso no ocurría Cuando era niño No ocurría esta mierda ¿What? Nah No pasa nada Ok Dios cuidate Ah Ah Ok Un canal de televisión Debe ser el National Geographic Porque veo naturaleza Y todo eso Víctimas de hoy ¿What? ¿What? ¿De qué? Otui Nami 17 años Asada Ganterou 36 años Kagawa Akira 32 años Ogawa Masatoshi 14 años Endo Sochi 55 años Kagami Masato 15 años 14 Satoshi 62 años Hirata Saori 41 No puse que no me está Ahora me estoy recordando Tenimakaori 8 años Eh No puedo leer tanto los nombres Ok Yuki Keiko 77 años Yuki 13 años Moriko 59 años Hidenori 34 años Ryo 44 años 44 años Yumi 12 años Ok Es como que está Montando el nombre De personas que Víctimas O sea Deben ser la víctima De Kune Kune Y la vida que tenían Ya voy a Ya En 30 minutos Lo Voy a Ya sé en qué tiempo Tengo que cortar el video Ok Eh Uy Uno tenía 10 años 6 Eh Miren Seiki Aiko tenía 7 años Takashi Natsumi Tenía 9 años Terasaki Yu Tenía 41 No Tsugino Soutar Tenía 2 años Esto yo creo que deben ser Las edades No Haber Encuentro otra más Nagata Kajihito Tenía 68 años Eh Ya anciana No Oh Aoki Takaya Tenía 6 Gotou Keita Tenía 15 Ok No Veo 99 años ahí O 39 Ok Que sus armas descansen en paz Mierda O sea El que hizo este programa de televisión Mató a todos Y por qué mató un bebé No deben matar bebés Ok Ok Mata bebés Ok Uy Me duele la cabeza con el ruido Y No sé Para qué mierda me mostró esto Y si no salía Salía a Mikoto No salía a Mikoto Te creo que si salía a Mikoto Ahí Claro Es porque algo extraño No Ya Algo debe haber pasado acá Que me mostró el programa de televisión Eh No Creo que no ocurrió Ni una puta mierda No ocurrió nada Ni una puta mierda Muy bien Guardamos 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 Porque no quiero volver a ver esto Oh Oh Atardeció Debe ser atardecer Un lindo atardecer Un atardecer en el campo Sidbar es feliz Ok Ahí va en el interior Hoy día tanto ¿Por qué están tocando la bocina hasta ahora? Se supone que hoy día también hay otro partido de fútbol Recuerden que hay un campeonato Se supone la Copa América Y todo eso Eh Y El partido comienza a las ocho y media Son las siete Y los hijos de puta Ya celebrando Ya tocando las bocinas Ni siquiera el partido ha comenzado ¿Dónde el crepito pozo? Ah Eso ya lo vimos Ya ¿A dónde vamos ahora? O puedo hablar con el viejito El viejito lo sabe todo Todo lo sabe Todo lo conoce Pero voy por acá Aló 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 Ah Ya no está la señora Creo que puedo entrar por ahí No estoy muy seguro Ya No registré por acá Ni por acá No No puedo ir por acá Oh También va a caer una ventanilla Tengo la sensación de que estoy siendo vigilada Mierda Eso no es bueno No es bueno estar siendo vigilado Menos en un área paranormal No es bueno Ok Un arbolito Arbolito Dime qué le va a hacer Cuida la naturaleza Mikoto Cuídala Ok No quiero que estos lados Sean solamente de relleno Debe haber algo Que sea en esta roca Porque Por algo me pusieron Esto en el juego ahí ¿Qué le pasó a la señora? ¿Dónde estará la señora? Ya voy a ir donde el viejito Puede que la señora esté allí Y le he matado al viejito ¿En serio? ¿Hijo de puta? ¿En serio? O sea También ellos compran No 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 Ahora 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 Hijo de puta Corre Corre por tu puta vida Niña de mierda Oh El sol se pondrá pronto O que haya que detener a la hija de puta Con eso ¿Se refiere a que esa vieja señora Con ropa de color rojo? Las impresiones perjudiciales De la gente Son bastantes terribles Pero A ella Esa es su fuerza impulsora Ok La locura de esa mujer No es ordinaria No Mi Coco De vida que ella mató a alguien En el pasado Me cago en la puta No ¿Por qué? ¿Por qué no podemos acercarnos a una señora inofensiva? No Esa señora mató a alguien en el pasado Él hizo un ritual Medio satánico No Tenemos que enfrentar a la cabrona del juego No a la normal No a la cabrona A la vieja de mierda Que está loca ¿Esa vieja señora? Sí Te acaba de decir El interior de la fábrica abandonada ¿Todavía no has entrado? No Porque no había una puta puerta Va a entrar ¿Interior? ¿Cómo lo pensaba? ¿Realmente has lidiado bien con eso? Deberías ir a ver El camino está abierto ahora Ese viejito Es putamente buena persona Nos está ayudando mucho He entendido Debes tener cuidado Esa mujer No sé qué será lo siguiente Que hará Si hay alguna emergencia Si hay alguna emergencia Regresa al santuario Ok Parece que el santuario es el área segura del juego Si es que hay áreas seguras Ya tengo que ir A la fábrica abandonada Vamos 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 todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? A la fábrica abandonada ¿A dónde vamos? A la fábrica abandonada ¿A dónde vamos? A la fábrica abandonada Muy bien Sé que mi cerebro no es normal Ok Voy a comprar algo antes Antes de ir para allá Vamos a comprar unos Unas botanas No Toma Lo digo No hay nadie Todos están desaparecidos Ok Parece que no puedo tomar nada Ok Vamos Nada Aquí yo vine una botanita Unas papas fritas No estaría de mal Me cago en la puta Me confundí Ok Creo que está Uy Mierda me asusté Creo que estaba a punto de terminar El capítulo 2 No sé cuántos capítulos Será en el juego Creo que debe ser 4 o 5 Ok Bueno Yo pensaba que Remember eran 4 capítulos Y vamos No 3 capítulos Y vamos Como en el quinto En el quinto o sexto capítulo Ya es por acá Es por acá Ok Ya ok Música malvada Música malvada No es bueno Ya no podemos estar por acá Tengo la sensación De que estoy siendo vigilada Ok Ya Entonces debe haber Un área nueva Que se me abrió En la fábrica No le encuentro Otra puta Explicación lógica Desde por acá O por acá No No puedo Por acá ¿Y qué área de mierda Se abrió? A no ser Hay ventanas acá En otras palabras Se puede entrar a esto Ah Claro Se abrió Se abrió esto Ok Guardamos Ya Ahora si algo malo va a ocurrir Estoy seguro Ya no puedo pasar por acá No puedo pasar por acá Y no puedo pasar por acá Tengo dos caminos O sea Este de acá No No voy a ir a esta mierda No voy a ir a esta mierda Ah Tengo que ir por la Por la pura madre Ok Miren De fábrica pasamos A bosque perdido Fábrica Bosque perdido Fábrica Bosque perdido Adivinen Fábrica Ya 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 Paro 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 Ok Parece que a alguien No le gustó mucho Que se puso a rir ¿Dónde? Yo no sé No 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 Mierda Estoy en un puto cementerio Claro Un cementerio Hay musgo aquí Tiene tantas gritas En varios lugares Que parece que podría Derrumbarse ahora Se siente como si De alguna manera No debería estar Estar en este lugar Debe ser un cementerio O sea que debe estar ¿O no? ¿Cuánto tiempo Tiene esa tumba aquí? ¿Por qué hay una tumba En este tipo de lugar? Creo que no leí esto Una vieja tumba Ok Las palabras Son cada vez Más difíciles de leer Hay varios insectos En la ofrenda Una moneda De cinco yenes Ha caído aquí Pero ya se ha puesto Negra y sucia Pero tenemos ahí Agüita para lavarla ¿Quién estará A cargo de esto? Nadie debe estar Abandonado Guardo Ok Estoy en un cementerio No Muy bonito ¿No? Vamos a turistear El cementerio Ah Bien Tengo Ah Una vieja tumba Algo es penuznante ¿No es así? Tengo que salir De aquí Rápido Ya Guardo Porque parece Que hay que Explorar Hay que explorar Mucho acá Esta es seguramente La nueva área Que vamos a ver ahora Espero que no se vea Esa pantalla amarilla Que se pone a veces Con el video Una atmósfera inquietante Está flotando alrededor ¿What? Ok Vámonos Vámonos a esta mierda Vámonos a esta mierda Vámonos a esta mierda No No puedo No podemos ir por acá Ya Parece que tengo que hacer algo Con el pozo ¿Qué es esto? Se siente escalofiante ¿Y qué hago ahora? Mierda Está la vieja de mierda Acá No he dado cuenta Hola señora Venimos A destruirte ¿Ahí estás a Tommy? ¡Oba San! Tú de nuevo Para que hayas llegado A un lugar tan sombrío Como este ¿Tanto quieres jugar Conmigo? No, no quiero jugar contigo Quiero vencerte Terminar con la maldición E irme a mi casa No olvido mucho ¿No? El sol se está poniendo Se pondrá pronto Al permanecer aquí El campo de visión Empeorará Y será peligroso En serio Es buena todavía Con la hija de puta Que dijeron Que no sea buena Con ella Es lo mismo No importa Donde voy Este es el lugar Donde siento Más calma Porque son tus cadáveres Eh, ok Ok, ok Ok, no La verdad Es la identidad De ese monstruo Todavía no te lo has dicho ¿Eh? ¿Quieres saberlo? Se supone que Debemos saberlo Para acabar con el cune cune El cune cune ¿No? ¡Eso es una leyenda urbana! ¿Nerdad? ¿No es eso? Ok Jejeje ¿Cómo pensaba? No eres una chica Muy brillante Hija de puta Me ha pasado toda la puta Aparte insultándome ¿Tú ¿Has visto el pozo De por allá? Sí ¿Has visto algo? Nada Porque es solo un viejo pozo ¿No? Eso es ciertamente así Pero verás Algo queda aún allí ¿Algo queda? ¡Huerzos humanos! Oh ¿Mmm? ¡Oh! Te lo diré Ya que esta es la ocasión Yo En realidad Hace varias décadas Maté a alguien Mierda Me cago con la puta Estoy con la loca de turno En un cementerio abandonado Nadie me va a ayudar En este momento ¿Verdad? Además No No Que no podía Era mi propio hijo Hija de puta Arranca En ese tiempo Ya El ase no nos dijo Que si le damos una urgencia Al templo Debido a la fatiga Y al estrés Algo pasó con mi mente Cuando finalmente me di cuenta En mis manos Ya lo había hecho Ni siquiera tuve la fuerza De voluntad Para llevar al niño En el hospital Solo Ábrase a mi hijo Y vine hasta aquí Mierda Mató al niño Y luego ¿Qué fue lo que hizo? ¡No es obvio! La tiró al puto pozo Niña Tiré al niño En el pozo Confiando en mi mismo Impulso La policía Esto no se lo dijo A la policía ¿Quién le diría A la policía Que mató a alguien Y lo tiró en el pozo? Digo Si quieres tener Una cuartada No se lo dices ¿No? Primero pensé Que me iban a atrapar Eventualmente Y sin nada Que me ayudara Pero a medida Que pasaba el tiempo No pasó nada La policía creía Que se trataba De un secuestro Jamás sospecharon De mi Hija de puta Pero mi marido Lentamente Se dio cuenta ¿El marido? ¿El viejito? Ahora estoy pensando Esto justamente Después de este incidente Todo cambió Y no pasó mucho tiempo Para que me dejara Al final Yo No volví con mi familia Después de separarme De él Y decidí Quedarme en esta ciudad Estaba preocupada Por eso Eso el hijo ¿No? A veces Iba al pozo Y me daba la sensación De que alguien Me llamaba Y luego Mientras miraba Hacia abajo Algo me miraba Un individuo Blanco ¿El cune cune? Ok Eso es ¿El cune cune? El cune cune No es más que Una leyenda urbana Eso Es un mero espíritu Vengativo El espíritu vengativo Del hijo ¿No? Pero ¿Por qué se venga Con los demás Y no se venga De ella directamente? Ella fue la que la mató A pesar de que siempre Mira Me ha mirado Solo a mí Hoy Se ha salido De ese viejo pozo Ah No salía siempre ¿Ok? ¿Tú lo sacaste De allí? ¿No? ¿Eh? ¿Sacaste esa cosa Del pozo? Arranca niña Oh 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 Bazan Si es así Entonces tiene Todo Todo tiene sentido Además de Porque tú Solo Solo tú Quedas en esta ciudad ¿Y por qué estoy Siendo atacada Por ese monstruo? No Estás siendo atacada Por ese monstruo Porque lo mataste Hija de puta Por eso Porque el monstruo Tiene venganza Hacia aquí No 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 se me acerque ¿Por qué huyes? ¿Cómo pensaba? Es porque tienes Conciencia culpable Usted Se ha vuelto loca Se ha vuelto loca Bazan Arranca niña Solo espera Voy a hacer que Escupas todo Oh 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 La gorda Nos persigue Oh no 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 Niña de mierda Ahora no te vas a quedar Pregada No Pero niña de mierda Lo has aceptado ahora ¿Verdad? Escuche Escúcheme ¿Por qué mierda Se fue para acá Y no se fue para el otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el protagonista Es tan imbécil? Ahora si se muere Por culpa de ella Porque ella tenía Su espacito ahí Para escapar Y toda la mierda Para llegar al santuario Tranquilamente ¿Qué vas a decir ahora? Tú no tienes nada Que decir Dame tu fuerza Pegaso Ahí está Oh No vamos a armar Kuni-kuni Pase que tenemos que arrancar Sí Hay que arrancar Hay que arrancar Ya mató a la señora Ahora que no me engancha Contra mí Arranca hijo de puta Arranca Ya por acá Ahora que para acá Por acá Uy Uy por favor Llega el puto santuario Niña de mierda Mató a la señora Se vengó Pero por qué Se quiere vengar conmigo Ahora Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Mierda Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Están necesitando los mantras ¿Están necesitando los mantras? Ok Ok El viejito Uy El viejito ahora está No está sentado Y tiene una ropa así como Como una ropa de monje El viejito no es monje Toda tiene sentido ahora Me he salvado del cune 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 Logró su venganza Contra la señora loca De mierda Y ahora ¿Qué mierda será ahora? Ohi-san Se dice que ella mató A un niño En el pasado Planteó A costumbre De que los padres Mataran niños Ha dejado una profunda huella Aún los niños Que nacieron Con algún tipo De anormalidad Incluso ellos No eran excepciones Ah Seguramente el cune cune Nació con algo así Y ella la mató Con el estrés Y todo eso La mató al niño Aún sin de niños Lograban evitar El ser asesinados Y trataban De llevar Una vida larga Solo les Aguardaba Un cruel destino Ok En las aldeas Agrícolas Del pasado No era inusual Usar Ese tipo De personas Y colgarlos Como espantapájaros Para el ca... ¿What? ¿Me estás diciendo Que los espantapájaros De mierda Son... Son niños muertos? Espérate En las aldeas Agrícolas Ok No eran usuales ¿Sí? Me cago en la puta No pueden hacer esto Espérate un momento Yo estoy solo en la casa Porque escuché la puerta Ah, tal vez Digo alguien Espero que... Sí No hayas de otra cosa Aquellos en que se resistieron De ser colgados Como un espantapájaros Son los que el público Llamaba como Cune cune ¡Ah! Los niños estaban vivos Entonces lo que se cavaban Y salían Era lo cune cune ¡Mierda! La verdadera identidad Del espíritu vengativo Esos pensamientos Persistentes De una persona Despiadada Se transforman En un yokai Ohi-san Entonces Esa señora es Lo que ella dice No es necesariamente Incorrecto Verás En ese evento paranormal La voluntad Y el concepto De los dioses Se han redado Y por eso Se volvió complicado Parece que La persona que esperabas Ha llegado ¿Llegó Kimuro? ¿Eh? ¡Ey! Ah, ok Oh, sí Llegó que haga el Periodista de mierda Ey, Mikoto-chan ¿Dónde estabas? En un puto Mundo paranormal Tan mal ¿Kaga-san? ¿Aquí está Kirisaki? Ey ¿Está ella En este santuario? ¿Ahí está Kimuro? Es mi Gotokun La he encontrado No la encontraste Hijo de puta La encontró un kaga Ah, no tú Kimuro-san Es hora de darte Las gracias El hecho de que Pude alejarlo De aquí Pero gracias A tu buen trabajo Claro, o sea Fuimos la única persona Que pudimos acabar con él Ahora Solo necesitas terminarlo Con tu propio poder Yo ahora estoy cansado Oh, G-san Ok Oh, están Mikoto-kun ¿Estás bien? Kimuro-san Qué bueno que te encuentras bien Estaba bastante preocupado Sí Gracias Estoy bien ahora Mi coche se detuvo En la entrada del santuario Volvamos juntos A la estación de policía Quiero saber Qué sucedió Bien Ok ¿Qué sucede? ¿No vienes? Ah Voy ¿Qué? Ya está el viejito Espérate El viejito también era un fantasma Oh, G-san Gracias ¿Era un fantasma? ¿O entró en el santuario? Debe entrar al santuario No pensemos que era un fantasma Si no nos vamos a la mierda ¿No? Que era un fantasma ¿Verdad? Era un puto fantasma Hablamos con un fantasma Que nos ayudó Capítulo 2 Fin Oh, terminamos el capítulo 2 Bien Ahora vamos al capítulo 3 Muaja, muaja, muaja Bien, guardamos Nos quedan 10 minutos Uno, 5 minutos Para seguir jugando Y ver si llegamos al capítulo 3 Inmediatamente Recuerden que hay como Una breve introducción Y ahí llegamos al capítulo 3 Tengo que ir al capítulo 2 En este caso Ok Ok ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo está Mikoto-chan? Ella está durmiendo Profundamente Era de esperarse Después de encontrarse Con algo así Ok Entonces ¿Qué es Kirisaki? El incidente paranormal Esta vez El evento paranormal De la última noche Y este Mikoto-chan Quedó atrapada En dos casos seguidos Esto es absurdo No tan absurdo Si paso de verdad ¿No? Por supuesto Es demasiado Para ser una coincidencia Hay claramente Algún tipo de poder Trabajando aquí Tal vez es hora De preguntarle A un experto Se supone Que Kirisaki Era el experto ¿No? Se utilizó El kune-kune Nada más Es solo Una suposición Quizás ella Divida cierto impulso Atrajo una cantidad De actividad Una gran cantidad De actividad Paranormal Demasiada Para manejarla ¿Qué quieres decir? Primero fue el incidente Del asesinato En la familia Kajiro Este crimen Fue debido al evento Paranormal Hitori Kakurembo Pero Ahora lo puedo decir bien El incidente De desaparición Masiva en Kokigawa ¿Por qué ocurrió eso? Fue demasiado Arrepentino Para empezar La oportunidad De buscar una persona Como se encuentre Con un evento Paranormal Es una en un millón Que se ha seguido Es imposible O sea Algo le ocurre a Mikoto Con lo que acaba de decir Algo le ocurre a Mikoto Nos sentimos De la misma manera He mirado En los antecedentes De Jimeno Kun Antes del evento Paranormal De la última noche Ella siempre ha sido Una estudiante normal Justo como yo pensaba El primer incidente Es la clave Hitori Kakurembo El incidente De esa casa Es donde todo empezó El incidente De la familia Kajiro Todavía no se ha resuelto Quisiera decir Que no fue nada Pero En ese lugar Ella claramente provocó Otro terrible evento Paranormal Pero cual Se supone que nosotros Lo hicimos A no ser que lo que hicimos Para terminar El Hitori Kakurembo Haya provocado Otra maldición Que podría ser posible O sea No encuentro otra Explicación lógica Lo diré claramente Esto no siquiera Se puede comparar Con los otros eventos Paranormales Que hemos encontrado Por casualidad En el pasado No sé que causó esto Pero Ese enorme evento Paranormal Sigue activo Y la sigue incluso Hasta ahora Quizás Todavía va a continuar Mierda Y justo Bigota la protagonista ¿No? ¿Estás diciendo Que esto no terminará aquí? No podemos ser optimistas El incidente Con el Kune Kune Con el Kune Kune Aún en este momento Todavía no se ha resuelto bien ¿Verdad? Se desconoce su causa Es de la más terrible En la escala Aún así ¿Por qué solo ella Se salvó? ¿Qué quieres decir? Incluso yo no lo sé La única cosa Que puedo decir Con certeza es Que es peligroso Relacionarse con ella Hijo de puta Hay que ayudarla No pueden alejarse De ella Sin más No es No es eso Inconcebible En comparación Con una persona común Ella ha tenido cierta Inmunidad A eventos paranormales Sin embargo Es posible que En medio del incidente De la familia Kajiro Un enorme evento Paranormal Se concentró en ella Ok Y esta vez Ella indujo Un segundo evento Paranormal Claro Y también podría Inducir a un tercero ¿No? Esa es una idea Interesante No Espera ¿Quién fue Es que realizó El hito Orekakurembo? Fue Yuka ¿Por qué le pasa Por eso tengo la duda Yuka realizó La maldición ¿Por qué le ocurre A Mikoto? Mikoto solamente Fue para allá Porque Recibió una llamada De ella A las 3 de la mañana Sí Fue Kajiro Yuka Para empezar Si el incidente De la familia Kajiro Fue el origen Entonces la causa De Kajiro Yuka Es Kajiro Yuka Ya que ella Realizó El hito Yukakurembo ¿No? Hay Hay razones Para esto Me parece un poco Forzado De considerar La inmunidad De Jimeno A lo paranormal Pero Dejémoslo así Por ahora Sale en rojo Eso Así que seguramente Lo vamos a ver Más adelante Como siempre Los incidentes Paranormales Son complicados No sé ni por dónde Debemos empezar Eso no es todo La interferencia De Jimero Es una pista De Jimuro Es una pista ¿Ok? ¿Te das cuenta De algo? ¿No? ¿De qué? Vamos a lidiar Todas las cosas Que sabemos A ciencia cierta Hasta ahora Y sus misterios Ah ¿Ya? Cadena de eventos Paranormales Con Jimeno Mikoto Solo Jimeno Mikoto Fue salvada En Kokigawa El origen Fue el incidente De los Kajiro Kajiro Yuka Provocó el primer evento No entiendo En absoluto En realidad Yo todavía No entiendo bien ¿Y para qué mierda Lo dice entonces Si no entiende Una mierda? Mmm Anda Mmm Pero hemos hecho Una cosa Que necesitamos Kaka Por favor Investiga Sobre los Kajiro Yo voy a investigar Sobre los Jimeno Ok Ah van a investigar Las familias Ok ¿Qué? ¿Es en serio? Pero los Kajiro Solamente quedan Yuka viva Bueno y Jimeno Quedan todas las familias Y no le pasaron nada A la familia de Mikoto ¿No? Estas dos chicas ¿De verdad crees Que son solo gente común? Mmm Mmm A ver A ver Mmm 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 Ok ¿Y ahora qué ocurre? Pam Estamos partiendo Ok Partiendo qué? ¿What? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok La siguiente es Izikurri Carne fresca Rebanada Ikikujurri No sé qué es esa mierda Mierda No Lo está kakeando Mmm Mmm Esto no puede ser Esto es El siguiente es Arrancar carne Arrancar carne No ¿Qué mierda? No ¿Qué tipo de sueño es este? Rápido Debo despertar Despierta 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 Y le tocaba a ella Después al viejito Uh Ok Me cago en la puta madre Algo le pasa muy raro A Mikoto Ah 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 Que horrible pesadilla Ok Puedo jugar Puedo jugar Puedo jugar Ok Vamos a ver lo último Y lo vamos a dejar hasta acá No No hay nada Vamos a robar Creo que estamos en la estación de policía Si no me equivoco Si mal no recuerdo Ah Bien ¿Qué sucede? ¿No puedes dormir? Claro que no Porque tengo una pesadilla de puta madre ¿No? Acabo de tener una pesadilla Necesito que me abrazas Jimeno Digo Kimuro Ya veo Tranquila ¿Quieres algo de beber? No Estoy bien ¿Qué pasa con los demás? Están investigando tu familia Y la familia de tu amiga Tenemos algunas cosas que investigar Estamos tratando de encontrar pistas Sobre el evento paranormal Ya veo No hay nada de qué preocuparse Estarás a salvo aquí En la estación de policía Pero A partir de mañana Nos vamos a ir juntos Por ahora Si no descansas No serás capaz de mantener tu salud Cierto No has dormido casi nada Desde el primer incidente Vendremos de inmediato Si algo sucede Así que puedes descansar Tranquila Ok Vamos a descansar Hay una persona Kimuro No ayuda mucho ¿Y si Kimuro es malvado? ¿Y nos quiere matar? Es mejor no pensar en nada Por el momento Nosotros estamos trabajando Para resolver el incidente Ok Voy a ver si me dice algo más Ah no No me dice nada Va Dice lo mismo Ok Ya Vamos a guardar Y lo vamos a dejar acá Así que Creo que avanzamos mucho ¿No? Muy bien Esta fue la parte 4 De Paranormal Syndrome Eh Logramos vencer al Kunekune Bueno realmente no lo vencimos Lo vencimos Eh Logramos que Kunekune lograba su venganza Que era matar a la madre Que lo mató a él Cuando era un humano ¿No? Encontramos a Kimuro O él nos encontró Supimos que el viejito Que estaba en el santuario Era un fantasma Que nos estaba ayudando Para poder terminar con todo Y que todo el campo Estaba tranquilo Parece que algo ocurre Con Yuka Que es la amiga de Mikoto Y Mikoto Porque han tenido Bueno Están más Mikoto que Yuka Yuka fue como el asesinato Y a la mierda ¿No? Mikoto ha tenido Dos eventos seguidos Paranormales Algo que según Lo que está diciendo Kirisaki Es totalmente imposible Así que algo ocurre Están investigando Tanto la familia La familia de los Kajiro Que es la familia de Yuka Y la familia de Mikoto Y Mikoto tuvo un sueño Con dos personitas Que estaban matando gente Y algo ocurre Algo malo va a ocurrir Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito Todavía al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta A la página de Facebook Para que seas al tanto Del canal Y todo lo que hago Y nos veremos A la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo De nuevo Muchas gracias Por los más de 300 suscriptores Muchas gracias en verdad Y como siempre Recuerden Mañana va a haber Nuevos juegos Y recuerden Que esta semana dije Voy a subir nuevos juegos Y voy a subir Nuevos juegos Ya tengo la lista De los juegos que voy a subir Así que Pero no ganancias Muy bien Eso ha sido todo Y como siempre Como lo he dicho Más de 360 videos Si señores Más de 360 videos Creo que me excedo Un poco con los videos Pero Se cuidan gente Bye Y yo con mi caquis Mi casco de espartano Me iré A matar Unos cuantos persa Muy bien Nos vemos Bye Esto es esparta Ay No 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 Gracias.